Y bueno, esto nos dice Isabel Lascuray. Mira, como dice Maite, mi hermana, y me gusta mucho, murió como lo que siempre fue un grande, y qué bendición como cantante tener la oportunidad de hacer un show, cantar ante 17 mil personas, irte a tu casa, dormirte, descansar, y llevarte en el alma ese recuerdo, y amanecer ya descansando en paz, como un grande, a mí me conmueve mucho pensar en eso. Lo que pasa es que sí, desde el principio, Juan Gabriel estuvo cerca de nosotras, porque fuimos las sobrinas de Pedro Vargas, y entonces ahí nos conoció, y luego, cuando empezó la carrera, fuimos al patio a verlo cantar, y nos presentó precioso, diciendo que éramos un trío que estábamos empezando, y que estaba seguro que íbamos a hacer historia en el país, y tal y tal, monísimo. Y luego de ahí, pues convivimos mucho con él, nos fuimos a muchos lados, a muchos shows, a Palenques, nos fuimos a Chicago, pero en plan convivir y comer, y estuvimos divertidísimos. De ahí nos fuimos a Santa Fe, en California, porque hicimos el primer disco, el Con Amor Eterno, que fue el primer homenaje que le hicimos hace 25 años, en el 91. Y después de ese disco, que para él fue una sorpresa, el siguiente, el Con Amor Eterno 2, fue un disco que él decidió que íbamos a cantar, nos fuimos a Santa Fe, estuvimos platicando, de cómo lo quería, buscó a la reglista, todo, todo lo hizo él, y ese disco lo hicimos, pues bueno, guiado realmente por Juan Gabriel, y convivimos ahí con él, te digo, en Santa Fe, California, en su casa de allá. Es un personaje muy divertido, Juan Gabriel tenía unas cosas, tenía un sentido de humor muy divertido, y era muy simpático. Ahora, es de las personas que, como digo yo, hay que aprender a escuchar y quedarse callado, porque hay mucha gente que al platicar, y sobre todo gente con esa sensibilidad y con esa experiencia como la tenía Juan Gabriel, pues como decimos, ¿no?, escupía oro a la hora en que hablaba, entonces había que escuchar todos los consejos que nos daba y las cosas de las que platicábamos, siempre muy alrededor de la música, esa es la verdad. A lo largo de esta, digo, ayer, que fue esta cimbrada de que se había muerto, y venía yo platicando con mi esposo tantas cosas, y descubro que siempre hemos estado claras, pero descubro que fue un personaje que tuvo mucho que ver, todo lo que nos dijo, desde el día uno de nuestra carrera, tuvo que ver hasta el día de hoy, y nos decía, en la vida hay que aprender, en esta carrera y en la que sea, hacer lo mejor que puedes hacer en la versión de lo que tú trabajes, en este caso a nosotros cantando, hay que recibir los golpes paradas y con dignidad para que luego la gente te pueda admirar y te pueda alabar sentada, digamos, ¿no? Y caray, pues nos lo decía un personaje que si algo pasó en su vida fue haber pasado al principio momentos muy, muy duros, muy difíciles, y que al final, bueno, pues logró ser quien es hoy, que ayer fue un turning topic mundial, la muerte de Juan Gabriel.